Artesano es hecho con las manos, desde un burro no sale un caballo, ser un burro, aunque sea artesano, siempre un burro eres. Recibo mucho, yo he recibido mucho de este mundo, he dado mucho también, pero cuando uno me dice que es generoso, digo sí, estoy devolviendo una millonésima parte de lo que he recibido, porque al final cuando sale aquí de la noche, la gente dice, hoy que viene comido, tú piensas 11 años, el tiempo aquí, aquí era un sitio de un menú del día de 8 horas y 50, donde vino el imbécil del día que te toca, me ha dicho, dice, esta rodaca, le ha dicho camarero, tenía un camarero, dice, esta rodaca de salmón es un salmón congelado, me la ha dicho el camarero he salido, tenía uno solo yo, digo, dime, dice, salmón congelado, digo, hombre, claro que es un salmón congelado, tú con 8 horas y 50, ¿qué querías? Digo, que iba a Noruega, te pescaba un salmón selvaje, digo, lo mínimo que sea congelado, debería estar podrido, con 8 horas y 50, fuera de aquí, y quité el menú. Y ahí fue cuando conocí a Abraham que me vendía el aceite, vino el comercial, Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque Abraham iba a la farmacia donde trabajaba mi mujer, fue el primer cocinero que yo tuve, que tenía su aceite, y viene aquí comercial, digo, me gusta este aceite, lo quiero. Digo, pero tú con un menú de 8 horas y 50, ¿no vas a utilizar este aceite que costa 27 euros a garrafa? Digo, tú estás loco. Digo, tú no te preocupes, yo te lo pago, toma. Digo, si no lo utilizo aquí, me lo utilizo para casa, pero me gusta el aceite, me lo voy a tomar. Y de ahí cuando quité el menú del día, que luego me dijo, no, eso es obligatorio, me contaba, no tenía ni idea. Ahí fue el cambio total mío, digo, así, obligatorio, no hay límite de prezo, no tiene que cambiar. Era septiembre, digo, ahora lo voy a hacer yo el menú del día. Aquí se va a comer como a mí me gusta. Y se acabó la historia. Menú del día, trufa blanca, tartufo blanco, 150 euros. Yo digo siempre que la cocina italiana es la cocina más difundida en el mundo, pero también la más maltratada. Porque cuánta cocina italiana de verdad hay en el mundo. Cualquiera abre un restaurante italiano o una pizzería, ¿no? Y luego, mirad la carta, no sabe ni escribirlo, imagínate cocinarlo, ¿no? Acaban de nombrar número uno Noma, dice. ¿Tú has estado en Noma? Digo, sí. Dice, ¿qué opinas? Digo, yo le he cambiado el nombre. Digo, no más. Digo, a mí no me vuelvo a ver en su vida. Digo, ¿por qué no hace como todo el mundo que la hierba se la fuma en vez de darme a mí de comer? A 500 euros cubiertos, ¿no? Bueno, después todo va a parir, ¿no? Lo pienso sinceramente, me da exactamente igual. Y le he dicho a René Recepis, ni se lo cura venir aquí. Aquí han venido todos. Ferana de Ángela, Roca, Pedro Subicana, Martín Berasategui, todos. Los de Atrio, Ángel León, David Muñoz. Vienen todos aquí. Los grandes de España son todos amigos míos y vienen aquí a comer. Cuando quieren comer italiano. Y no, ni se lo cura a René Recepis venir ahí a verme. Voy a hacer como él. Va a comer a kilómetro cero. Se va a comer toda la hierba de retiro. Sí, yo se lo hago, ¿eh? Le he dicho, no es ni el mejor cocinero, ni el mejor restaurante, ni la mejor persona, ¿no? Y tal, ¿no? Yo sé que, yo respeto mucho al cliente, ¿no? Te lo juro, no le engaño. Si te digo que esta trufa blanca viene de Alba, que le he pagado a 4.000 euros al kilo, ¿eh? Es verdad, ¿no? Y este mundo es fantástico, ¿eh? De verdad. Yo estoy en el momento más feliz de mi vida. Y lo digo, soy muy agradecido. Soy agradecido a España porque me ha dado a la rubia madrileña, a los niños. Porque aquí me siento muy bien, no volveré a Italia. Creo que me voy a morir aquí lo más tarde posible. Y con una... Que cuando me muero, nadie puede decir que me he pasado mejor vida. Yo vendo el 80% de vinos italianos que tengo una buena carta. Esta es la mejor carta de vinos italianos en España. Con 40 Barolo, Barbaresco, Brunello, Maceto, Sassicaio, Melaya. Es una carta de vino de verdad fantástica. La hace el Juancho Aseco. Es una carta de vino.